Me di cuenta de que había un hilo invisible que unía siempre a la fe y al espíritu. ¿Qué himno quiero que me acompañe en el otro mundo mientras mi alma se va preparando para la transición? Cuando una está en la música, hay algo del tiempo que cambia. Idaji es un himno divino. Lo escriben en un estado de arrebatamiento espiritual, en un estado de éxtasis. Cuando pienso en el canto, de que sea simplemente un vehículo para el mensaje y para la fe. Es como una existencia total en ese momento, no estar anticipándose. ¡Gracias!